antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles esta página llamada janitec.com donde pueden conseguir muchos diamantes pasos elite completamente gratis los pasos son muy sencillos así que ya saben los links se los dejo en la descripción vayan a checarla amigos antes de comenzar aquí les dejo los minutos de cada de cada momento en el vídeo de la configuración y de lo que ahorita vamos a hacer y ojalá se lo vean completo y pues ahorita ya vamos a mostrarles todo y al final después de este pequeño clip pues ahorita les voy a mostrar la configuración entonces pues quédense amigos bueno como les dije ahorita vamos a abrir rápido unos paquetes que me dijo un amigo que si le habría en su cuenta que son muchísimos como pueden ver y aparte tiene muchos repetidos después de que los abramos pues vamos a ir con la configuración miren aquí tienen muchísimos y es que aparte son de pases de look royal y son de eventos que pues bueno algunos eventos pues son muy caros de hecho cuenta pues yo siento que está muy chetada pero miren aquí están muchísimos y ahorita les voy a mostrar los que él ya tiene repetidos porque miren todos estos son de pases y de look royal por ejemplo estos son de pases y miren están cámara rápida porque en serio eran muchísimos estos son los que ya se empiezan a repetir ahorita les enseño amigos miren todos estos son de estos ya son los repetidos miren tan solo el de cocinero o lo que sea miren el de los vaqueros y aquí pueden ver que tiene muchísima ropa o sea si ya tenía ropa imagínense ahorita y miren ahí está su id para que lo agreguen a ver si no se enoja pues miren de una vez les muestro la configuración ahorita todo lo que utilizo les estaré poniendo por aquí en la pantalla y porque luego algunos no se ven el vídeo hasta el final entonces luego me preguntan pero pues de una vez mejor les muestro todo y ahorita nos vamos a meter a las configuraciones de la sensibilidad y los controles que de hecho los controles los tengo pues casi igual que el anterior porque o sea el botón no lo muevo porque nada lo único que muevo es el dpi entonces miren aquí está el botón y creo que esto ya sería todo entonces pues ya quédense hasta el final aquí están los gráficos y ya no 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 Y bueno ya por último ojalá Bueno más bien ojalá la prueben Y les funciona Porque luego me preguntan que si utilizo Otra pues para jugar clasificatoria Y no amigos es la misma O sea yo nunca la cambio Es la misma en duelo de escuadras En salas En clasificatoria Y de larga distancia pues también funciona O sea con mira por dos y eso Porque pues bueno Yo la utilizo así No cambio para modos de juego Yo siempre la dejo así Pues ya eso sería todo